Hoy es 6 de junio, sábado 6 de junio. Estamos en la comunidad de Jorgillo, Vallejuelo, y estamos juramentando al equipo de coordinadores del proyecto Gonzalo 2020 RD. ¿Juran ustedes ser parte del proyecto Gonzalo Castillo, presidente? Sí. Si así lo hiciese, que Dios y la patria le premie. De lo contrario, le juzgarán. Quedan ustedes juramentados.